En este video les voy a mostrar los tres principales problemas que nos podemos encontrar cuando importamos modelos 3D y también les voy a mostrar cómo solucionar estos inconvenientes. Voy a empezar abriendo un documento que ya tengo preparado. El documento se encuentra en la carpeta 08 importar modelos y se llama d1scale.dn. Puede pasar que cuando importemos un modelo 3D dentro de nuestro documento en Dimension, ese elemento 3D se importe en una escala muy grande. Por supuesto, si importa en una escala exageradamente grande, va a ser muy difícil manipular dicho elemento. Por ejemplo, en este caso tenemos este elemento que voy a seleccionar y observen que la escala es exagerada. Tiene 100 veces su tamaño original. Así que, ¿cómo podemos solucionarlo? Existen varias formas. Primero, podríamos escribir la escala manualmente en estas casillas, 1, 1, 1, para que el elemento vuelva a su escala original. También podemos utilizar la herramienta Dolly para alejar la cámara hasta que podamos visualizar este elemento. Voy a deshacer ese cambio de la cámara. También, bajo el menú Cámara o el menú Cámara, vamos a encontrar un comando que se llama Frame Selection o enmarcar en la selección. Podemos utilizar también el atajo de teclado que es muy simple, la letra F. Voy a seleccionar y observen que se modifica el zoom de la cámara hasta que este elemento quepa dentro del área del documento. Voy a deshacer esa transformación de la cámara. También puedo utilizar este comando Zoom to Fit Selection, que es básicamente el mismo comando que utilicé anteriormente. Observen. Recuerden que si hago un clic sostenido, dentro vamos a encontrar otros comandos adicionales como este comando Frame All o enmarcar todo. Este comando es especialmente útil cuando tenemos varios elementos dentro del canvas porque enmarca todos estos elementos. Y tenemos un último comando que se llama Frame All and Reset Cámara o enmarcar todo y reiniciar cámara. Hace exactamente lo mismo que este comando, enmarca todo el contenido, es decir, mueve la cámara hasta enmarcar todo el contenido. Y también hace un proceso adicional que es reiniciar la cámara, es decir, reinicia los valores de la cámara. Si el documento tiene contenido, solamente reinicia los valores de rotación. Si el documento no tiene contenido, reinicia tanto los valores de posición como los valores de rotación de la cámara. Voy a abrir otro documento. El segundo documento se llama D2Outside.dn. No voy a guardar los cambios. Otro problema que podemos encontrar cuando importamos modelos es que estos modelos se ubican por fuera del área del canvas, como lo que está pasando en este momento. Observen que tenemos este elemento, el cual no se encuentra oculto. Voy a seleccionarlo y cuando tenemos un modelo que se encuentra por fuera del canvas o por fuera del área visible, observen que automáticamente Dimension me muestra este punto de color azul, justamente para decirme eso. Que ese elemento que tengo seleccionado se encuentra por fuera del área del canvas. Solucionar ese inconveniente es muy sencillo. Yo puedo manualmente mover la cámara o simplemente hago un clic sobre este icono y observen que la posición de la cámara se ajusta para visualizar el contenido que se encontraba fuera de ese canvas. Voy a abrir un tercer documento dentro de la misma carpeta 08 Importar Modelos. Este documento se llama D3 Below Ground. Hago clic en el botón Open o Abrir. No voy a guardar cambios. Nuevamente tenemos un elemento que se encuentra dentro del canvas pero que no es visible. Voy a seleccionarlo y me doy cuenta que este elemento se encuentra debajo del suelo o debajo del plano del ground. Dimension facilita muchísimo la alineación de estos elementos sobre el plano del ground o el plano del suelo. Para eso, seleccionando el elemento o el modelo 3D, voy al menú Object u Objeto y aquí tenemos un comando que se llama Move to Ground o Mover al suelo. El atajo de teclado es Comando Punto o Control Punto. También, yo puedo utilizar este botón dentro del panel Actions o Acciones. Voy a utilizar justamente este botón. Observen además que en el Tooltip o en el texto que aparece en la parte inferior derecha de ese botón, donde dice Move to Ground o Mover al suelo, también me aparece el atajo de teclado que les estaba indicando anteriormente, Comando Punto o Control Punto. Como sea, voy a hacer clic entonces en este botón y observen que automáticamente este elemento se ha desplazado para quedar alineado respecto al plano del suelo o al plano del ground. Esa alineación depende de este pivote o de este punto de referencia. Recuerden que por defecto el valor pivot o pivote o punto de referencia es la posición inferior central de los elementos. En este caso, la parte central de la base de este elemento 3D o de este modelo 3D. Por ese motivo, la base de esta botella quedó perfectamente alineada respecto al plano del suelo o al plano del ground. Estos son los tres problemas más típicos con los cuales nos encontramos cuando importamos modelos 3D en documentos de Dimension y son también las formas con las cuales podemos solucionar esos problemas. Es importante saber que al usar modelos 3D de Adobe Stock, estos posibles problemas se minimizan ya que los modelos 3D de este servicio están optimizados para ser usados en Adobe Dimension. ¡Gracias! ¡Gracias!